Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. Tu Señor eres clemente y compasivo, siempre buscas lleno de justicia. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. Las miradas de todos en ti esperan, que les des al tiempo su alimento. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. Tu Señor salvas a los que te aman y oniquilas a los abusivos. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores.